Lo que está haciendo Ferrovías, por donde está sacando la cerca, está invadiendo prácticamente la carretera, no está dejando espacio ni para el público, porque esta carretera, esta es la vía que va a salir para el puente elevado por debajo, y esa carretera tiene un programa que le van a hacer, que la van a arreglar, entonces por donde va a quedar esa vía, si eso va a quedar estrecho. Mira por donde está sacando la destaca, que ni en la época de los ferrocarriles nacionales ocurrió esto. Cuando estaban los ferrocarriles nacionales, en todas sus épocas, dorada, buena, y mira ahora donde están clavando las destacas, empiezan a cerrar, de casi toda esa parte hasta la orilla, acá donde están los talleres y todas esas cosas. Eso si no lo ven aquí, que las invasiones están prohibidas, a los ricos no hay prohibición de nada, así tenemos este país.